limpios, así quedan, ya libres de polvo, libres de suciedad, libres de todo, ya ven, se ven bien, este, se ven chicles, las bocinas ya otra vez brillan, y ya se ven totalmente diferentes, lógicamente pues hay que darles un servicio porque pues se ensucian mucho, y luego también este, ahorita ya me voy a seguir con esta, porque ya aquel ya le di servicio también, está ese que está ahí, ese también ya le di servicio, le saqué como tres carretillas de tierra, ya este, ya está listo también, ahorita también ese Harman Cardon que está ahí, ya lo reparé, perdón porque tiene una toalla, pero es que me llegó un bafle ahí envuelto, y por qué no se golpeara, le pusieron esa, y es que como tengo que tapar todo, porque si no se le pega la tierra, y pues otra vez volver a empezar, este, ya, ahorita ya acabamos más o menos, por hoy, ahorita ya me voy a seguir con estas bocinas que tengo aquí pendientes, y pues sí, ahí si quieren mantenimiento de sus equipos, nada más avísenme, a todos se les da servicio aquí, a todo, bafles, amplificadores, bocinas, todo, modulares, los modulares yo se los recomiendo, no por vender, se los recomiendo porque muchas veces eso, este, hace que el, el, este, el equipo funcione mejor, y no se descomponga tan rápido, eso es como una recomendación, pero aquellos que sean técnicos saben que se les tiene que dar, este, servicio a todos, a este ya le di servicio, este, a todo, de hecho ahí se alcanza a ver, como ya se limpiaron las bandas, porque las bandas las usan mucho, porque este es un aparato que usan en Zumba, y ahorita ya le di servicio a todo, y ahorita ya nada más es cuestión de, pues así que, de que llegue la persona que es de ahí, y ya esté entregando, pero este ya está también, este ya, ya fue, y ahora sí que, ahora sí subo varios videos para que vean que ahora sí estoy subiendo videos, ya aunque hagan ruido ya voy a empezar a subir más videos, bien, resultado final, ahí vieron el otro video donde están todas empolvadas, y ahorita ya van a ver este donde están limpias, cualquier cosa, ahí estoy en el WAPS, en el número de WhatsApp que dejo, si no lo dejo, pues pídanmelo y yo se los mando sin problema, recuerden que estoy en Xochimilco, Ciudad de México, si quieren mandar sus equipos, igual sin problema pueden hacer el envío, yo les mando mis datos, si los mandan, no hay problema, va, cualquier cosa, ya andamos.